Y también en el Valle de México llueve. Esta tarde en el municipio de Los Reyes, La Paz, se registró una fuerte granizada que cubrió calles, cubrió avenidas. Lo mismo en los municipios de Chimalhuacán y San Vicente, Chicoloapan. Aquí en la Ciudad de México hay alerta amarilla ya por precipitaciones granizadas en 10 alcaldías. Son Iztapalapa, Coyoacán, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Coajimalpa. Son Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Benito Juárez, Valle de México. Vecinos de Coyoacán, una de las alcaldías que están con esta alerta amarilla aquí en la capital del país por lluvia, fueron sorprendidos por una fuerte tormenta acompañada de granizo también. Vea las avenidas blancas. La intensa granizada dejó además neblina, un marcado descenso, una baja importante en la temperatura. La colonia Prados Churbusco fue una de las colonias más afectadas. Presentó encharcamientos en varias calles y avenidas. Otra intensa granizada se registró sobre Avenida Revolución. Esta intensa lluvia dejó la vialidad cubierta de hielo, además de que se formaron encharcamientos sobre esta avenida. Así es como se vio desde un edificio ubicado en esta zona de la Ciudad de México. También Avenida de los Insurgentes Sur se vio seriamente afectada por esta fuerte lluvia y granizada. Esta tarde el pavimento quedó cubierto de blanco. Resultó afectado el tránsito, la circulación del metrobús en ambos sentidos. Y bueno, algunos automovilistas incluso tuvieron que orillarse, prender sus intermitentes para evitar un accidente. La alcaldía Álvaro Obregón, también muy afectada por la granizada de esta tarde, se registran encharcamientos sobre Avenida Prolongación San Antonio y alta tensión, importante que tome sus precauciones. Este flujo vehicular ha quedado prácticamente detenido por la capa de hielo sobre el pavimento. Incluso, como ven las imágenes, se han formado pequeños arroyos que han dificultado muchísimo el avance de todos los conductores. Es importante que tome todas las precauciones. Sigue este clima en la Ciudad de México, siguen pavimentos mojados, encharcamientos, se esperan lluvias durante las próximas horas, así que maneje con muchísima precaución. Y en la Alcaldía Benito Juárez, una capa blanca también cubrió las avenidas, las calles, el techo de algunos vehículos. En las calles se formaron pequeños encharcamientos, vea. El segundo piso del periférico, también muy afectado por estas intensas lluvias y granizadas, la vialidad quedó completamente cubierta de blanco por este granizo. La lluvia provocó que la visibilidad se viera severamente reducida, así es como se vio. Y vean la colonia Nápoles, también muy afectada por esta lluvia y granizo. Las imágenes que usted tiene en su pantalla fueron tomadas en la avenida de los Insurgentes, calles y avenidas como las ve totalmente cubiertas de blanco, como si hubiera nevado, afectando este granizo la circulación de autos, de peatones, de personas también que caminaban por esta zona. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.